Autonivelación digital para nivelar la mesa de trabajo de la máquina CNC. Necesitamos distintos programas para trabajar. Primero el programa BCNC, después GRBL de Arduino, el 09G, y por último el programa XLOADER para cargar archivos hexadecimales. Ahí abrimos el archivo que descargamos, XLOADER, extraemos los archivos, descomprimimos, ejecutamos ese archivo, y ahora elegimos el archivo hexadecimal que es el GRBL para descargar. Ahí tenemos el V09G. Encendemos nuestra máquina CNC para cargar en el Arduino. Miramos que es un... Nosotros tenemos un Arduino Uno, el COM7, y los VAUDIOS que es 115200. Cargamos, y ahí ya está cargado el programa dentro del microprocesador del Arduino. Acá tenemos la CNC con la placa metálica, que es un papel de aluminio que está pegado a la mesa, y en el cabezal tenemos una sonda que es un alambre que está conectado a un cable rojo que va al Arduino, y un cable negro también que va al Arduino que vamos a aplicar en una placa diapositiva siguiente. Ese cable rojo va al SCL del Arduino, el cable negro va al GND o tierra del Arduino, y como teníamos una ficha con cuatro cables y dos cables que están sueltos, ahí se ve que está cortado, que no se usa. Se usa el número uno y el tres. Acá tenemos la CNC, la Shell de Arduino, con los cuatro drivers para los motores. Ahí están los cuatro drivers para conectar los motores. Y acá tenemos la entrada desde 12 a 36 voltios de continua. Bueno, esta parte tiene cuatro pines hacia la derecha. Ahí tenemos los cuatro pines, uno, dos, tres y cuatro pines, que están denominados como SCL pin 1, SDA pin 2, GND pin 3 y RCT pin 4. Vamos a usar el SCL y el GND. El número uno, el pin SCL va a la sonda y el pin 3 GND va a la placa de aluminio o de metal que usemos para la mesa de la CNC. Abrimos el BCNC que descargamos, ejecutamos, y debemos regular el eje Z con un papel que esté casi pegado a la placa metálica. Ponemos a cero el eje X, Y y el eje Z. Vamos a probé, auto level, y acá vamos a colocar la mesa de trabajo que necesitamos nosotros. Ahí se observa abajo que dice X va desde cero a 135 milímetros. Después tenemos Y de cero a 170 milímetros. Y el eje Z va de menos tres en profundidad y más uno como máximo. Y acá a la derecha regulamos la cantidad de líneas que queremos que escanee. Ahí colocamos siete líneas para el eje X y nueve líneas para el eje Y. Es decir que el eje X va a tener 22,5 de distancia. En total son seis cuadros horizontales y ocho cuadros verticales. Procedemos al escaneo, el cabezal sube, baja, toca la placa metálica y ahí avisa que hizo un contacto y graba en la computadora esa profundidad. Ahora van a buscar el segundo punto. La máquina sigue escaneando. Ahí se observa que ya grabó el primer punto que dice menos 0,16. Se va hacia el segundo punto que está 22,5 milímetros. Ahí para la máquina, la sonda baja, toca la placa metálica y me da la marca que en este caso me está dando menos 0,000. Vamos a la tercera intersección. 0,112. Y así se va escaneando toda la cuadrícula. Hay que hacer con tranquilidad, despacio, para que tome los valores con exactitud. Ahí sigue tomando los valores, sigue escaneando toda la cuadrícula. Vamos a ir cortando el video para observar con más rapidez el trabajo de escaneo. Que la superficie de la máquina parece que está nivelada. Se observan los valores. Hay diferencia hasta de un milímetro. Y esto produce error en el grabado en el trabajo de la máquina. Es muy indispensable que la máquina esté nivelada para hacer todo tipo de grabados de precisión. La nivelación mecánica no sirve. Tiene que ser una nivelación digital como la que estamos haciendo acá. Ahora que el punto ya está llegando, vamos a hacer lo siguiente. Ahí llegó al punto cero, terminó el escaneo. Y vamos a ir arriba donde dice provee, donde dice cero. Cuando nosotros accionamos cero, el eje queda en 00. Es decir que cambió el valor. Era menos 0,16. Ahora quedó 00. Ahora todos los valores que estaban antes van referenciados. Cambiaron todos y están relacionados con el punto cero, cero del eje X y. Este archivo tenemos que guardar para hacer todos los trabajos que necesitemos. Entonces guardamos ese archivo. Ponemos autonivelación. Pero esa extensión NGC no sirve. Ahí hay que poner punto provee. Probe significa en inglés sonda. Y guardamos ese archivo. Ahora vamos a hacer una prueba de grabado en madera con una profundidad de 0,3 milímetros. Volvemos a abrir el vcnc. Ejecutamos. Preparamos la máquina. Y primero abrimos el archivo que queremos grabar. Colocamos los ejes X y Z en 0. Para iniciar la máquina. Abrimos lo que queremos grabar. En este caso es este símbolo. Y ahora vamos a abrir el segundo archivo que es el de autonivelación. Probe. Y observen. Va a grabar teniendo en cuenta esa nivelación de la mesa. Compensando una nivelación perfecta. Ahí comenzamos a hacer el trabajo de mecanizado. Ahí se va por la letra O. Ahí donde está el círculo rojo. Y ahí empieza a grabar. Ahí observamos como hace el grabado. Ahí está haciendo la letra O. Y vamos a acelerar el video para que el grabado sea más rápido la visualización. Si no hacíamos la autonivelación de la mesa. Va a aparecer partes que no va a grabar. Y en otras partes que va a ser mucha profundidad. Hasta que se pueda atascar la presa. Ahí se observa que es parejo toda la superficie. Y el FZ constantemente está siguiendo y bajando. Absorbiendo la desnivelación de la mesa. Y a veces de la misma pieza que tenemos. Si la pieza es muy irregular hay que hacer nivelación sobre la pieza. No te olvides de colocar me gusta. Suscríbete y deja tu comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!